hola amigos bienvenidos a otro vídeo de trabajo desde casa vamos a seguir con cómo crear un blog con blogger vale vamos con el cuarto paso si se habéis perdido alguno de los pasos podéis pinchar entra en mi blog si no sabéis me lo pedí le damos aquí ponemos aquí el ratón en ayuda y cómo crear un blog le pinchamos iremos al post principal donde voy a ir poniendo todos los pasos como veis aquí abajo aquí está el cuarto paso aquí está los tres anteriores podéis pinchar si os habéis perdido alguno de ellos y verlo vale aquí vamos a pinchar el cuarto paso vamos a pinchar y os llevará a la pestaña en el cual voy a explicar ahora mismo para que sepáis el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo cambiar los colores aquí de blog como veis está en azul la sub pestaña lo tengo en verde aquí lo tengo todo en verde como estoy viendo para ir cambiando un poquito y cómo cambiar también el tamaño las letras y también os voy a explicar cómo poner pestañas simples aquí como inicio o bien pestañas que tenga sus pestañas y también sus pestañas que tenga más pestañas aquí como lo tengo yo no estoy viendo aquí para ver que es muy un poquito religioso pero tú me da como siguiendo unos pasos muy sencillos no tenemos ningún problema vale entonces vámonos aquí hablo y vamos a ir aquí a ver el blog y vaya a ver que está como tal como lo dejamos en el vídeo anterior vale está igual vale aquí lo primero que vamos a hacer nos vamos a temas aquí nos vamos a editar html y aquí vamos a pinchar cualquier sitio que está aquí en cualquiera de los lados y pinchamos y le damos al teclado control más jefe damos nos arreglará con un buscador y ponemos aquí menú horizontal son tal vale ya con eso tendría que salir veis aquí ya os sale el buscador y es vale perfecto vámonos aquí al post donde está y para saber como pongo aquí para poner los colores es importante hacerlo en formato html si ciudad si van a ésta está en mis obras y van a esta página puede encontrar distintos colores entonces pinchamos en la página y aparecerá la página con distintos colores vale eso es muy importante bueno vamos a ver por ejemplo vamos a coger este azul vale y veis que aquí aparece un código este código vamos a copiarlo vamos a copiarlo y nos vamos otra vez aquí vale entonces vamos a ir buscando los distintos códigos que tenemos aquí vamos a ver ya aquí por ejemplo color de fondo aquí ya aparece un color vale vamos a borrar este ahorrar y cogemos y pegamos el código que acabamos de copiar voy a darle a guardar el tema y aquí vamos a darle a actualizar vamos a ver qué es lo que hemos cambiado y veis que hemos cambiado la pestaña entera del submenú del menú lo veis todo completamente pues con este color vamos a ver que lo que vamos a ir cambiando en cada apartado como veis esto es lo que acabo de cambiar vale acabo de cambiarlo mover así si lo vemos en donde lo hemos cambiado aquí vale aquí para cambiar para volver para atrás le damos control z y volvemos como lo hemos dejado a ver que lo que no hay ningún problema vamos a darle a actualizar como dejamos y con ese color va a mover a ver que lo que vamos cambiando vale el siguiente color vámonos un poquito vamos para abajo amor a ver qué es lo que cambiamos a ver si encontramos más 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 aquí de otro color vale vamos a borrar este y vamos a copiar el que acabamos el color azul que estamos copiando como no otra vez aquí ya mover que es lo que cambiamos veis esto es lo que cambia son las letras estas del menú como estáis viendo es muy importante que lo sepáis vale entonces vamos nosotros para acá y vamos a ver que lo hemos puesto aquí vale vamos a darle control z otra vez otra vez otra vez vamos a darle guardar que lo hemos cambiado que está vuelto como está vale entonces ahora vamos más para abajo a ver que otros colores que otro formato podemos coger como ver como él vamos a ver vamos a ver grance vamos no para abajo no no para abajo trabajo trabajo y aquí como ve que es lo que cambiamos aquí el color del fondo del zoom menú vale vamos a mover a ver que es lo que cambiamos aquí mover a ver que es lo que cambiamos vamos a darle para atrás y vamos a pegar este vale voy a darle a guardar y aquí vamos a darle a actualizar a ver que lo que hemos cambiado aquí voy a ver que es lo que vamos a cambiar y como veis se ha cambiado esto el fondo este lo veis este fondo de la sub pestaña aquí del menú de la sub pestaña veis todo el fondo este el que hemos cambiado para uno para atrás bueno a ver si si vemos donde lo hemos puesto que hace vale y lo digo otra vez vale lo voy a darle a guardar vale vamos a ir vamos a ver si se ha cambiado bien ha visto ya lo tenemos como lo habíamos dejado vale a ver es que por ejemplo es para que se cambie cuando pasemos el cursor vamos a darle vamos a pegar aquí vamos a darle a guardar temas y éste vamos a actualizar y éste veis que es para el sub menú no es el que tengas mira 8 para el que tenga simple no es que tenga otra pestaña no éste vale como estáis viendo vale entonces vamos para atrás otra vez zeta zeta y lo vamos a dejar como estaba actualizar y ya lo vamos a dejar como estaba vale bueno vamos para abajo a veces encontramos otro e esto vale este es el color muy para abajo a veces encontramos más ancho del buscador esto para cambiar el ancho por ejemplo bueno para arriba y os voy a enseñar este por ejemplo el color del fondo del sub menú vamos a cambiar como a a pegar aquí guardar y ahora le damos a actualizar motorizar y veis esto es este vale para que esto ya lo podía ir haciendo ustedes muy bien vale vamos a guardar y ahora vamos a ver si vamos a ir para arriba a ver si encontramos el otro vamos a ir para arriba para arriba color del fondo de su menú ya lo hemos hecho a ver si hay más voy para arriba para arriba borde redondeado también la podéis cambiar ustedes y tamaño de la fuente por ejemplo vale tamaño de la fuente que es lo que es o mira como por el 20 por ejemplo vale vamos a darle a guardar y vamos a darle a actualizar y esto es este vale para que ustedes ya cambie y lo pongáis a vuestro gusto ya esto lo podéis dejando a ustedes vale como darle a 13 y vamos a guardar como ver que se queda todo iguales igual y punto vale va a actualizar y se ha quedado vale y cambiar a vuestro gusto el menú esto se los queremos redondeado lo podéis probando si no queda como ustedes creen por la dais control z nunca salgáis control z y punto vale ya con eso hemos terminado ahora vamos a ir al diseño y os voy a enseñar cómo poner el menú simple menú con sus pestañas menú que tenga dentro de sus pestañas etcétera etcétera vale pero para abajo me voy a darle aquí a multicolumnas editar vamos a esperar que cargue y que salga aquí las letras esperando como ver y aquí ya aparece vamos a ponerlo más grande esto y vamos a agrandarlo todo vale como veis esto lo que hicimos el último día aquí hay un montón de cosas que además usted dirá y esto qué es lo que es amor esto no lo entendéis vale pues no pasa absolutamente nada lo único que vamos a hacer va a hacer esto vamos a cogerlo y vamos a borrarlo vamos a borrar hasta hasta aquí vale vamos a borrar todo esto y vamos a darle a guardar voy a darle a guardar y aquí vamos a ir a actualizar actualizar veis aquí se queda nomás una pestaña simple vale entonces qué vamos a hacer ahora simplemente vamos a ir aquí vamos a agrandarlo esto y si queremos coger una pestaña simple cogemos este por ejemplo lo copiamos y lo pegamos aquí abajo por poner esto para una pestaña simple vale entonces guardar aquí nos vamos a pagar voy a actualizar y aquí por ejemplo ya salió una pestaña simple veis que sencillo vale aquí simplemente vamos a agrandarlo vamos a ponerlo esto más grande vamos a agrandar esto y esto por ejemplo que tenemos que hacer pues mira aquí donde para la pestaña 1 lo borramos hasta aquí vale y poner por ejemplo aquí inicio y aquí ponemos por ponerle un ejemplo encuestas encuestas en pues estás vale entonces le dio a guardar y aquí ahora invito le dio a actualizar y como veis pon aquí inicio encuestas de que los queréis mayúsculas para poder poner en mayúsculas siempre y cuando que os quepa aquí después donde yo os enseñe antes podéis probar para ir cambiando esto y poniéndonos digamos el margen un poquito más para acá o el margen más para allá si ya a vuestro gusto y lo podéis haciendo si de otra forma tenéis alguna duda o no os sale algo o me quiere preguntar algo debajo del post o debajo del vídeo me preguntar lo que queráis y os ayudaré en cuanto a que lo vea vale entonces aquí simplemente vamos a darle a multicolumnas vamos a darle aquí vamos a agrandar esto ahora si quisiéramos una pestaña un menú como el que yo tengo aquí quien trabaja desde casa bueno para arriba un menú con sus pestañas aquí como estoy viendo o entonces nos vamos a ir aquí un segundito nos vamos a ir aquí vale esto ya lo hemos hecho y vamos a agregar esto lo que está aquí vamos a grabar lo copiar vámonos dicho aquí aquí vamos a dejar espacio para aceptar para separar y vamos a darle a pegar vale esto como veis pestaña 1 y pestaña 1.1 voy a darle a guardar perdón vamos a actualizar pestaña 1 y pestaña 1.1 veis qué sencillo ahora simplemente vamos a darle aquí a editar vamos a darle a este vamos a agrandar esto y esto si queremos aquí otra pestaña simplemente copiamos esto lo copiamos y lo pegamos aquí abajo vamos a pegarlo le doy a guardar le doy aquí actualizar y como veis pestaña 1 pestaña 1.1 veis y podemos hacer tantos cuantos nosotros queramos vale después esto lo pone a vuestro gusto el color y todo eso vale muy bien eso ya creo que ha quedado claro si de esta forma tenía alguna duda vez quiere preguntar algo ya sabéis debajo del vídeo debajo del post me lo puedes preguntar y ahora vamos a hacer lo que yo tengo aquí mira aquí en trabaja desde casa aquí tengo yo una pestaña con tus pestañas que tenga otras pestañas aquí dentro vale como lo hacemos eso mira muy sencillo vamos a ir para abajo vamos a ir aquí vamos a copiar esto no vamos a ir aquí vale a ver si esto está abierto vale lo tenemos aquí abierto vámonos vamos a dejar aquí espacio para saber dónde estamos poniéndolo y lo pegamos aquí vale esto simplemente vamos a guardar y aquí vamos a actualizar y aquí veis como ha salido con una pestaña aquí y otra aquí sus pestañas 1 1 1 1 veis sencillo ahora si queréis que aquí salga más sus pestañas pues simplemente nos vamos a ir aquí a editar vamos a agrandar esto vale aquí simplemente vamos a copiar esto vamos a copiar y vamos a pegarlo aquí abajo vale vamos a guardar vamos a actualizar y aquí 1 1 1 1 1 1 veis podemos hacer tantos cuantos que nosotros queramos vale eso creo que queda muy claro que podemos hacerlo así ahora bien lo quiero decir vale para hacer una simple simplemente tiene que empezar por list esto y terminar por list asinter como está aquí si no sale así si no termina tal como está aquí os puede desvariar un montón del menú vale para que ustedes sepáis que tiene que ser como está aquí vale ahora si queréis una pestaña con sus pestaña tiene que hacer que empiece por list class top y termine por un list y un list vale para que no haya ningún problema y esto lo podemos hacer tanto cuando nosotros queramos yo creo que queda muy claro creo que es lo que yo quería enseñar en este vídeo espero que os haya gustado espero que lo haya entendido si no tenéis alguna duda me lo preguntáis debajo del vídeo en cualquier comentario que os queráis y yo os ayudaré con muchísimo gusto es muy importante hacer un blog para conseguir referidos para ganar dinero a través del blog también si queréis unirlo al censor podéis ponerlo si queréis indexarlo que para google o encuentre más rápidamente me decís debajo del vídeo o debajo del post que lo quería hacer y os daré una página os diré cómo hacerlo si hace falta dar un vídeo para explicarlo todo eso para que google el robot os encuentre muchísimo más rápido vale todo eso me lo podéis poner debajo del vídeo debajo del comentario si queréis que os encuentre vale y si queréis promocionarlo bueno en el próximo vídeo lo que os enseñaré es mira aquí en mi blog vamos a trabajar arriba aquí os enseñaré cómo pone esto lo que yo tengo aquí arriba el menú este y cómo poner el banner aquí al lado de del nombre y esto y si quiere también poner una foto aquí es delante del nombre me decís y os diré cómo hacerlo vale es muy fácil muy sencillo y no tiene ninguna complicación vale pero si los quería hacer también en próximos vídeos también os diré cómo poder hacer esto cómo poder poner aquí cosas también y eso poco a poco todavía nos queda algunos vídeos que hacer y todo eso lo haré bueno y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir paso cuando suben los vídeos y por el dato que está para arriba nos cuesta nada más y un favor aumentó en grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos un próximo vídeo en gado